Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Solo para vos. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 7 en punto en toda la República Argentina. Aquí estamos para acompañarlos, como todos los lunes, en Conexión Abierta, hasta las 20. Ponete con nosotros, dale. Aquí estamos para ser a la izquierda del cero, como todos los lunes, se termina el año, ya estamos en diciembre, el último mes, obviamente, de este año. Un año raro, duro, difícil, complicado, alegre, de todo un poco tuvimos, ¿no es cierto? Muy buenas tardes, Graciela Añezu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, yo me quedo hasta las 8, Javier Díaz, solo si me prometes aire, ventilador, y que me apagues el horno yo mismo, porque si no... La verdad que sí, te digo, ya empezamos... Me voy por otros rumbos. Ya empezamos, te digo, con temperaturas elevadísimas, en estos momentos, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 34 grados, diga 34, ¿eh? 34 grados la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde hemos tenido una marca superior a los 35, ¿no? Sí, se sintió muchísimo en el día de hoy el calor, ni te cuento en otras regiones de la Argentina, sobre todo en el norte, que llegaban a los 40... Y pico, exactamente. Bueno, para mañana, una máxima prevista de 23 grados, una mínima, perdón, de 23 grados, bien digo, una mínima de 23 grados y una máxima de... 37. 37 grados, sí, exactamente, ¿eh? Con posibilidad de lluvia recién, con alguna tormenta aislada, recién en horas de la noche de mañana. Mirá, yo recuerdo que cuando asumió Mauricio Macri, yo fui a la plaza, espero mañana poder ir también, pero no sé si llego, y hacía también, era justo una semana de ola de calor. ¿Mucho calor también? Sí, de hecho... Sí, no lo recuerdo. Mirá, yo me acuerdo que fui con sombrero. Ajá. No por paquetas, sino porque había un sol que rajaba la tierra, como se dice, y hacía muchísimo calor, había mucha gente con paraguas a modo de sombrilla. Tengo bien presente ese día. ¿Estuviste en la plaza de Congreso o en la plaza de Mayo? En la plaza de Mayo. Yo, en realidad, no cubriéndolo periodísticamente. Como ciudadana. Como ciudadana. Y mañana también mi idea es hacer lo mismo. Lo que pasa es que tengo que estar en Matadero. Ajá. Y después en Puerto Madero. No sé si me va a dar la relativa. Si vas a llegar. Pero yo te digo, a ver, son hechos democráticos. No hay nada más democrático después del voto que el traspaso presidencial, ¿no? De un presidente a otro. Y más allá del color político que uno pueda tener, son momentos muy importantes. Eso que decís vos, yo lo considero muy importante. Si pudiera ir, por supuesto, iría en ese momento que voy a estar trabajando. Así que, de alguna manera voy a estar. Pero no en el lugar, no en la plaza de Mayo, no en el Congreso. Pero te digo, son momentos en los cuales uno, como ciudadano, debería vivirlo. Como una fiesta de la democracia. ¿Y sabes por qué? Porque es un momento irrepetible. A mí lo que me pasa, bueno, por supuesto, durante muchos años me tocó ir como periodista. Sí, claro. No cuando asumió Alfonsín, por ejemplo, que estaba estudiando. Pero sí las siguientes asunciones como periodista. Pero cuando asumió Macri ya no estaba cubriéndolo, cubriendo la actualidad. Pero me pareció importante ir y lo mismo me sucede mañana, que estoy con otras cosas. Pero quiero, aunque sea, pasar un ratito. Porque además, cuando uno es periodista justamente y le ha tocado cubrirlo, es totalmente distinta, como vos decís, la mirada que uno tiene cuando va como ciudadano. Porque disfruta, está atento, puede interactuar de una manera diferente con todos los que están allí. Que cada uno tiene sus distintas motivaciones. Como vos decís también, no todos los que van son necesariamente, necesariamente lo habrán votado. Pero sí entienden lo que vos estás señalando, que es una fiesta de la democracia y que uno tiene que participar desde el lugar que pueda. En muchas plazas del país también se van a reunir y a mí me parece como súper importante. Sí, después por ahí no te querés quedar a la fiesta. Pero el hecho de la asunción presidencial, ese viaje del presidente ya consagrado hacia la Plaza de Mayo, hacia la Casa de Gobierno, ese paso es muy importante. Y hoy que los teléfonos celulares te permiten inmortalizar ciertos eventos, la verdad que está bueno. Yo digo, repito, más allá del color político que uno tenga. Yo he cubierto, ayer estaba pensando justamente eso, ¿no? Desde el 95, esta parte, creo que todas las asunciones presidenciales, periodísticamente hablando, ¿no? Adentro y afuera del Congreso de la Nación, adentro y afuera también de la Plaza de Mayo. Uno de los que más me quedó grabado fue la asunción de Néstor Kirchner. Porque en ese momento a mí me tocó la explanada de la Casa de Gobierno. Con el bastonazo. Estaba al lado del fotógrafo que le dio, no, no, no fue un bastonazo, sino que fue con la lente de la cámara de un fotógrafo, le dieron en la frente a Néstor Kirchner que lo hizo sangrar. Fue placa roja de Crónica TV. Exacto, bueno. Hice un informe sobre eso. Bueno, ahí está. Y yo estaba justamente cubriendo eso. El bastón era que no sabía cómo agarrarlo. No, eso, claro, la asunción no es que no sabía cómo agarrarlo, estuvo jugando, jugueteando con el bastón de Payarols. Pero me han quedado muchas imágenes de todo eso, ¿no? Inclusive en el momento que algunos de los presidentes han viajado con la ventanilla abierta, saludando de un lado hacia el otro, adentro, inclusive los calores de adentro, ¿no es cierto? También todos los diputados, senadores, los gordos, transpirando, los gordos digo cariñosamente, ¿no? Y uno también, ¿no es cierto? Son momentos realmente irrespetibles y están buenos de vivirlo, aunque sea como un simple espectador, ¿no es cierto? No está mal ir. Mañana va a estar como hecho histórico también, de los últimos tiempos al menos, que la plaza no va a estar vallada. Y sí tengo unas recomendaciones, a saber, bueno, desde ya mucho protector solar. Y agua. Y agua, llévese su agua, señora, señor, porque va a estar caro el vendedor ambulante. Si tenés una sombrilla, un paraguas, algo que te sirva de protección, bienvenido sea. Sí. Si tenés un gorro, sombrero, visera o lo que fuera también. Y mucho cuidado con los pungas, los bolsillos atentos, aunque te parezca que por ahí no te van a meter la mano, bueno, porque la verdad es que cuando ha pasado, yo fui testigo también, que en el momento más insospechado todo el mundo está enfarborizado y hay manos mágicas. Exactamente. Bueno, eso suele pasar en muchos eventos también. En estos que se aglutina mucha gente, por supuesto también. Después te va a meter la mano el Estado, nuevamente, ¿no es cierto? Porque ningún gobierno se salva de eso, con la FIP y demás, ¿no? Pero la verdad que es un hecho, yo creo que es un hecho muy especial y muy particular. A mí me gustaría poder ir también, ¿no? Para ver, aunque sea observado. Tengo que decir, para la Asunción de Macri, fui de punta en blanco porque iba desde mi casa, entonces tuve tiempo de, digamos, de cambiarme. Fui con un vestido, parecía Julián. Fui con un vestido, con zapatillas, con el gorro. Estaba súper elegante. Mañana creo que no va a poder ser porque vengo desde la mañana temprano. Haciendo de todo un poco, ¿no? Bueno, todo eso va a comenzar alrededor de las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Después de las 11 va a ser la Asunción presidencial. Y va a haber festejos. A ver, hay datos que son muy especiales y muy importantes también, ¿no es cierto? Porque ya hay un cronograma, por supuesto, elaborado, de alguna manera, como para poder, de alguna forma, ya tener precisiones respecto de los horarios. Por ejemplo, a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, van a arribar, de acuerdo al cronograma oficial, estoy hablando, ¿no? Arribo de los señores legisladores, delegaciones extranjeras, cuerpo diplomático, autoridades nacionales e invitados especiales, obviamente a la Cámara de Diputados, donde se va a realizar justamente la jura, ¿no? A las 11 y cuarto es la apertura de la sesión de Asamblea. Es decir, se convoca a la Asamblea, los diputados en ese momento sesionan para dar la apertura misma y, por supuesto, convocar a lo que va a ser la consagración. 11 y media de la mañana, primero, después hay un cuarto intermedio. 11 y media de la mañana, llega a la esplanada el presidente de la Nación, Mauricio Macri. 11 y 40, llega a la esplanada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, no sé si la cosa que la agarre el atasco y lleguen los dos juntos. Para que la racones. Igual va a frenar abajo de la esplanada, va a esperar a que Macri baje, se meta y ella entra allá. 11 y 45, ahí llega el presidente electo, Alberto Fernández, ¿no? Ahí se firman los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados, en el Salón Azul. Ahí se reinicia la Asamblea y se invita a ingresar al presidente de la Nación electo, Alberto Fernández, y a la señora vicepresidenta de la Nación electa, Cristina Fernández de Kirchner, para la toma del juramento. Ingresa el señor expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quien procede a la entrega de los atributos presidenciales al señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. El doctor Alberto Fernández, ahí brinda su mensaje ante la Asamblea. Después, en la Casa de Gobierno, porque después de allí se van hacia la Casa de Gobierno, ¿no? A las 3 de la tarde, saludo protocolar a los señores jefes y jefas de Estado y de Gobierno participantes en la ceremonia, en el salión blanco. Y a las 5 de la tarde, ceremonia del juramento de los ministros, en el Museo del Bicentenario. Desde las 2 de la tarde, hasta las 7, más o menos, se va a desarrollar en la Plaza de Mayo un festival artístico. Al finalizar el mismo, se va a contar con la presencia del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Sí, esto va a durar un poco. Y también que fuera de protocolo, Alberto Fernández se sume y haga alguna zapada o alguna canción. Van artistas que él aprecia mucho, que son quienes tienen una amistad. Vamos a recordar que él es músico, podemos decir. Sí, me gusta tocar la guitarra. Exacto. Así que, bueno, y quien va a estar tan bien, finalmente, esto es como un paso de comedia. Para mí que quería ser protagonista, entonces va, viene, va, viene, que manda alguien, que no manda nadie. Bueno, el presidente de Brasil, a último momento, confirmó que viene su vicepresidente. Vicepresidente, ¿no? Pero, digo, a último momento, porque ya había dicho que no pensaba mandar a nadie. Sí. Primero dijo que sí, que no. Es como, yo lo veo salvando las distancias, ¿no? Como, ¿viste esos chicos que quieren llamar la atención? Que quieren que todo el mundo esté hablando de él cuando él no es el protagonista. Sí, es un caprichoso, ¿no? Por supuesto, es súper repudiable, es una informalidad total esto que hace. Pero finalmente confirmó que su vicepresidente va a estar en la asunción de Alberto Fernández, lo cual, por otra parte, es bueno, está bien. Hubiera sido un desaire y una falta de respeto muy importante que no hubiera mandado ningún representante de alto cargo, ¿no? Y además porque no, a ver, no se condice con estos tiempos, más allá del color, reitero, más allá del color político que pueda tener cada uno. Yo creo que es una situación que puede complicar las relaciones bilaterales, entriamos con eso, ¿no? Claro, ¿cómo vas a cortar algo antes de que comiences? Exactamente, por eso. Mirá, algunos de los grupos que van a tocar mañana, algunos ni los conozco, te digo yo. Bueno, Recaratini, Sudor Marica, Eruca Sativa, Arbolito, Malafama, Fena, Los Pericos, La Bersuit, Adriana Varela, Andrés Calamaro, Coti, Estelares, Juanse, Rocio Quirós, Bruno Arias, Los Superratones. Entonces, ella está en Cargosa, Iván Noble, ojo, no sea cosa que también toque Iván Noble con los camalleros de Akeba para hacer este Avanti Morocha, que es una posibilidad. El Cuelgue, Tipitos, Ladelio Valdés, Isabel de Sebastián, Conociendo Rusia, David Lebon, Lito Nevia y hablan de una sorpresa. Lo que dicen es que es muy probable que Lito Nevia y el presidente electo compartan en algún momento algún tema. En el final, seguramente que pueda aparecer otro, ¿no? Eso es lo que decían hoy. Son artistas muy variados. Sí, Javi, yo los conozco. Hay algunos que a mí me encantan, me parecen súper talentosos y que más allá de que... Algunos ni siquiera se han expresado políticamente, pero no puede suponer una afinidad. Sí, exactamente. Bueno, esto es lo que hay previsto para mañana. Veremos a ver cómo se desarrolla todo y sobre todo teniendo en cuenta que, por un lado, todo está bien coordinado. Y además, otra de las cosas que es importante, podemos estar hablando seguramente, varios de los ministros actuales del presidente Mauricio Macri ya se han reunido cara a cara, personalmente, con los ministros que los van a reemplazar. Y eso habla muy bien. Y también vamos a hablar en minutos nada más de lo que pasó ayer. Yo creo que es un momento histórico y que tal vez, ojalá, marque un antes y un después en esta grieta de mierda que hay en la Argentina. Yo creo que ayer fue una muy buena postal y ayer te escuché, lo decías. Te escuché y te vi las dos cosas. Así que bueno, vamos a hablar también de eso, vamos a hacer un análisis de la situación, cómo se va Macri, cómo llega Alberto y qué es lo que puede pasar políticamente hablando con la Argentina. Cómo no. ¿Hacemos una pausa? Dale, ya volvemos. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresá a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Gracias. 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 Cansado, ¿no? Y todavía falta, esto recién empieza, creo, ¿no? Ha sido un año largo de votador, sobre todo para quienes estamos atentos a las vicisitudes políticas, así que esperando que lleguen las fiestas para descansar un poco y tomar las energías. Ponele de descansar, porque si hay anuncios y demás, vamos a tener que seguir minuto a minuto. Bueno, creo que el escenario político en términos generales se ha tomado un descanso que quizás el escenario económico no lo justifica, ¿no? Estamos en una situación económica que demanda, digamos, que el proceso de decisión política se restaure lo más rápido posible porque la urgencia de la situación económica acusia y, bueno, hay que reconstruir la autoridad política para empezar a tomar decisiones, para poder resolver los graves problemas económicos que tiene la Argentina. Exacto. ¿Cómo se va Macri? A ver, más allá de la cuestión económica que todos conocemos, ¿no? Digo, políticamente, ¿cómo se va? ¿Fortalecido? ¿Algo debilitado? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es un presidente que tiene, digamos, un aspecto claramente deficitario que es quizás el primer presidente en la región que no reelige teniendo esa aspiración de relegir, ¿no? Habitualmente en la región donde tenemos predominancia de regímenes presidencialistas, cuando los presidentes buscan su reelección, la alta probabilidad es que efectivamente la logren y tiene que ver con esto del poder del incumbente, ¿no? El poder de quien ejerce el poder, que tiene ciertamente una ventaja frente al resto de los competidores. Bueno, en este caso, digamos, Macri tiene ese déficit, pero es un déficit que visto en perspectiva, digamos, lo deja protagonizando un espacio político y, si se quiere, un espacio social, un colectivo de electores que representan ese 40,3% que lo votaron el 27 de octubre, que son una porción importante, significativa de la sociedad y que creo lo obliga a conservar cierto lugar de protagonismo, ¿no? Realmente no es un presidente que se va, digamos, perdiendo todo su poder y creo que todavía puede tener posibilidad de seguir teniendo protagonismo en el proceso político, porque la verdad es que el resultado electoral, si bien nos deja un gobierno de mayoría, claramente y legítimamente elegido, como el del frente de todos, no nos está diciendo que la alternancia de poder está muy lejos, o en todo caso nos está diciendo que puede estar muy cerca en el tiempo, ¿no? Creo que eso es un activo para este presidente, cumpliendo el mandato, algo que no es menor para un presidente no peronista, y que, bueno, pudiera haber en el mediano plazo quizás la posibilidad de volver a lugares de protagonismo dentro de este espacio que han formado con el radicalismo y con la coalición cívica, ¿no? En ese sentido me parece que es importante lo que sucedió y que refleja lo que vos estás diciendo, lo que sucedió el sábado en la plaza con el acto de despedida, pero también, en ese sentido, va a tener que ser muy inteligente, porque ya tiene algunos díscolos, pasó hoy en el bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires, que hay algunos que le están diciendo en voz alta lo que aparentemente antes le decían en reuniones reservadas, ¿no? Sí, a ver, ahí hay claramente un síntoma de lo que es la democracia argentina hoy, ¿no? Esto es una democracia con un sistema de partidos agonizante. ¿Por qué hago mención a esto? Porque en algún punto los partidos políticos representan ciertos límites para que los actores puedan moverse dentro del escenario. Cuando uno tiene un sistema de partidos fuerte, consolidado, los límites partidarios son una restricción para la libertad de movimiento de los actores políticos. No cualquiera puede abandonar un partido y saltar y, digamos, pasarse a otro partido en un sistema de partidos fuerte, consolidado y consistente desde el punto de vista institucional. Cuando uno tiene este sistema de partidos degradado, esto facilita el tránsito a lo largo y ancho del escenario de los actores y la disciplina partidaria en algún punto obedece a los liderazgos, ¿no? Y Macri saliendo del poder, saliendo de la presidencia, digamos, pierde esa capacidad de contener la disciplina dentro de su espacio político y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Posiblemente figuras que empiezan a reubicarse tratando de buscar un objetivo individual porque no encuentran restricciones en el contexto político institucional. No hay partidos que lo contengan a esos dirigentes y esto, bueno, es lo que sucede cuando una democracia funciona sin un sistema de partidos. Esto es un demérito de la democracia argentina porque, lógicamente, esto no ayuda al proceso político porque en algún punto no hay un respeto de la voluntad soberana del votante que elige a determinados representantes y esos representantes después no respetan ese mandato, ¿no? Ahora, Lucas, te pregunto, Mauricio Macri, bueno, el jueves creo que fue cuando dio su, cuando brindó la cadena nacional dijo, en el final, cuando se despedía, dijo, hasta pronto. En las últimas horas no dijo lo mismo, porque hoy tuvo un encuentro con los periodistas de Casa de Gobierno ahí en la sala de periodistas, fue a saludar, y dijo que va a ser un constructor de todo lo que es el espacio y, bueno, más o menos así. ¿Vos crees que él va a ser un líder o un referente? Bueno, vos fíjate que es curioso porque en algún punto a Macri le pasa lo mismo que le pasaba a Cristina. ¿Qué le pasó a Cristina en 2015? Se fue muy bien con su gente, votante, pero muy mal con sus dirigentes. El peronismo rápidamente tomó distancia, empezamos a aparecer, ver un peronismo que reclamaba una renovación. ¿Con su gente, vos decís, la gente que lo votó? ¿Con la gente? Exactamente. Y a Macri le pasa algo parecido. Macri se va muy bien con su electorado. Esto explica toda la campaña y las marchas en el Sí se puede, con una convocatoria muy importante, con las convocatorias en la Ciudad de Buenos Aires, tanto la 9 de julio, previo a la elección general, y la del sábado pasado. Es decir, se va en buena relación con su gente y mal con sus dirigentes. Y creo que eso tiene que ver con cuál ha sido la forma en que Mauricio Macri condujo el ejercicio del poder. Quizás no teniendo el diálogo y los mecanismos de consulta democrático que requería esta coalición multipartidaria, que era Cambiemos, y eso lo está pagando hoy. Lo está pagando en el sentido de que da la sensación que para Macri poder conservar buena relación y protagonismo en este escenario opositor, tiene que sentarse en una mesa de iguales, formar parte de una conducción más colegiada, y si se quiere hasta, te diría, ocultar un poco sus ambiciones políticas. Este Macri diciendo, voy a tomarme un descanso, voy a tomarse otra distancia, no sé si voy a volver a ser candidato. Creo que tiene que ver con que él no está en condiciones, producto de esta relación con sus socios y aliados, hoy imponer demasiado, ¿no? Pero sí, perdóname, lo que me parece que, esta es la imagen que hablábamos con Javier justo antes, lo que sucedió ayer es que Macri entendió que la grieta ya no es negocio, y no solamente se prestó, sino que impulsó lo que ocurrió ayer en Luján. Sí, a ver, digamos, no es negocio en este momento, fuera de competencia, y en un momento en donde la sociedad argentina, habitualmente luego de un proceso electoral, siempre se reclama cierta cordialidad, Basta, dicen, ¿no? Cierto espíritu de unidad nacional, esto es muy producto del final de un proceso electoral, y creo que hoy no es el momento para dar peleas, disputas y marcar diferencias, ¿no? Probablemente, cuando empiece a transitar la gestión de Alberto Fernández, y nos acerquemos al proceso electoral de medio término, nuevamente la confrontación va a ser un negocio, sobre todo porque acá es la clave, y vuelvo a esta comparación con Cristina, ¿qué es lo que le permitió a Cristina atravesar el oasis del llano, digamos? Más que el oasis, perdón, el desierto del llano, bueno, lo que le permitió es conservar la mayoría de la minoría. Esa siempre conservó la mayoría del apoyo popular y del voto dentro del espacio peronista, y eso le permitió ser la gran constructora de lo que hoy es el frente de todo. Creo que si Macri logra conservar la mayoría de este espacio no peronista, que se expresó en el 40,3, creo que eso le va a permitir seguir siendo protagonista de acá lo que venga, ¿no? Y ahí es donde me parece que él capitalizó muy bien las martes de Si Se Puede, y trató de seguir capitalizando ese apoyo con esta parte del sábado pasado. Habrá que ver si ese vínculo con ese electorado se pudo constituir en esta última etapa, porque decididamente a este Macri lo conocimos en el último semestre. Sí, yo digo, no cualquiera llega a una plaza, este tipo de gente que fue, digo, no peyorativamente, la gente que fue a la plaza no fue llevada en colectivos, no respondía a gremios, por ejemplo, o a algún tipo de organizaciones sociales. Algunos puede ser que sí, algunos puede ser de alguna intendencia, pero no se vio eso, ¿no? Esos grupos bien organizados que llegaban a la 9 de julio, que llegaban a Leandro Alemi y estacionaban, ¿no es cierto? ¿Eso también es bueno para capitalizarlo o tenerlo en cuenta, o no? Sí, a ver, es un electorado el de Macri que no requiere de recursos organizacionales para la movilización, ¿no? Es un electorado muy particular, caracterizado socioeconómicamente desde el punto de vista socioeconómico, de tal manera, digo, quizás lo que tenga, y esto es una particularidad siempre del espacio no peronista, y quizás potenciado por lo que representa la incorporación del mundo digital a la realidad política moderna, ¿no? El mundo digital vino a ser una ampliación del espacio público tradicional, ¿no? Hoy la representación también se ejerce en ese mundo, y el mundo digital facilita, digo, en términos de recursos organizacionales, facilita la celebración de este tipo de movilizaciones, ¿no? La gente se pone en contacto, se organiza rápidamente y espontáneamente, y puede generar movilizaciones de este tipo, digamos, un poco facilitadas por estas nuevas tecnologías. Estas son nuevas formas de representación, creo que cambiemos en este punto, tiene una representación acorde a este tipo de demanda ciudadana, a estas nuevas formas de representación política, y eso ya es una ventaja en términos de no requerir mucho recurso organizacional para movilizar a sus bases. Por tu experiencia, ¿cuánto tiempo tiene de gracia Alberto Fernández? Mirá, seguramente debe ser el presidente que tenga la luna de miel más corta, por lo menos desde el retorno a la democracia hasta acá, ¿no? ¿Cómo podría uno compararlo con el escenario de la Rúa? Y lo digo porque, digamos, los procesos políticos siempre están condicionados por los procesos económicos, y claramente este proceso político actual está muy condicionado con esa fase contractiva, recesiva, que estamos teniendo en la economía, que lleva prácticamente casi 20 meses sostenido de caída del salario real. O sea, hay una demanda ciudadana de solucionar los problemas económicos, de empezar a recuperar poder adquisitivo, de mejorar su calidad de vida, y no es una demanda de ahora, es una demanda que ya viene, digamos, dominando el debate público en Argentina hace prácticamente dos años, con lo cual las demandas son urgentes, y eso es el desafío que enfrenta Alberto Fernández, que deberá dar rápidamente respuesta a esa demanda, porque de lo contrario podremos empezar a ver un proceso de debilitamiento precipitado de su popularidad. Algo de esto le pasó a Macri, que empezaba en algún punto un desafío parecido, pero no tan urgente como este, y creo que por eso Alberto Fernández está casi obsesionado por terminar con el proceso de ajuste en Argentina y tratar de ver si puede hacer crecer la economía, como dice él, ponerla en marcha. Y creo que va a ser clave los primeros seis meses de gestión para saber si efectivamente va a tener algún éxito en conservar al menos estos niveles de popularidad con los pies. Exacto. Bien, Lucas, te mandamos un abrazo grande, siempre es bueno escucharte y escuchar tus análisis también, así que gracias por esta atención. Gracias a ustedes por el llamado, un saludo. Abrazo grande. Gracias. Lucas Romero, analista político. Muy interesante los análisis que hace Lucas. A mí me gusta mucho en cuanto a su manera de justamente contarte lo que piensa y abrirte un poco la cabeza, como algunos otros, no todos, como algunos otros analistas políticos también, ¿no? Mira, Macri se va bien con su gente, pero no muy bien con sus dirigentes. Algo que le pasó a Cristina Fernández en 2015. Muy interesante eso. Y también tiene, lo que le preguntabas vos, ¿no? Tiene una luna de miel más corta que otros presidentes. Eso también es interesante por lo que ha dicho, ¿no? Sí. Y es complicado también de pensarlo así, porque claro, hay muchas urgencias que resolver. Yo creo que va a ser clave, viste que es como que hasta el primero, 2 de enero, no es que va a haber una luna de miel, sino que hay como una situación distinta por las fiestas que hace que todo quede como, después de lo que hemos vivido con De la Rúa en el 2001, que todo quede como en un stand-by, se les en pausa. Pero va a haber una ansiedad por conocer después del 10 de diciembre los anuncios. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? Después vendrá la ansiedad de decir, a ver, ¿cuándo empezamos a ver los resultados? Una cosa muy interesante de ayer también es que entre tantos dirigentes políticos que había, hubo algunas ausencias importantes, Cristina desde ya, pero también faltaban Vidal y Larreta. Digo que una cosa que me pareció muy interesante es que estaba a La Baña, por ejemplo. Y estaba asentado a dos personas a la izquierda de Alberto Fernández. Estaba Fabiola Yáñez, su pareja, la pareja de Alberto, Santiago Cafiero y Roberto La Baña. Es muy importante. Yo creo que si hubiera habido algún expresidente, que no fueron, yo pensé que iba a ir Menem, lo hubiera sentado también adelante, se hubiera sentado adelante, me parece. Me parece que pasa por ese lado. Aunque también hay una intención de cooptarlo a La Baña. Ya se lo trajeron al hijo, al INDEC. Ahora La Baña es la figurita difícil. La política de seducción. Bueno, lo que tal vez no pudo Alberto, querían que lo hiciera Cristo ahí en la Basílica. O la Virgen, en realidad, en la Basílica. Yo estaba pensando, por ejemplo, Cristina. Cristina acaba de postear hace algunos momentos nada más una especie de carta, recordando las últimas horas de su gobierno. Aquel 9 de diciembre de 2015. Y volví a insistir con que a ella le hicieron cesar el mandato a la medianoche, por una resolución de la jueza Servini. Sí, fue la justicia la que le impidió. Exactamente. Que le impidió que ella en realidad sí quería entregar el cetro. El cetro, perdón. Bueno, para ella era el cetro, sí. Entregarle el bastón de bando y la banda presidencial. Cuando, en su libro, sinceramente, dijo todo lo contrario. Que eso hubiera sido para ella una especie de rendición. Y que jamás se lo permitiría. Digo, a propósito de lo que decía Lucas, ¿no es cierto? De esto de no confrontar, de basta de la grieta. Cristina vuelve a poner el dedo en la llaga, ¿no? Como que lo tiene, lo tenía ahí guardado, atragantado, y lo quería decir. Y lo dijo. Ahora, ¿sirve de algo? Digo yo. Le sirve a ella. Pero, ¿sirve de algo decir eso? No, yo creo que no. Porque además mencionó que Macri va a poder entregarle la banda presidencial y demás, ¿no? Yo creo que en ese momento tenemos que retroceder cuatro años. Ni ella ni él tenían ganas. Esa es la realidad. Por distintos motivos. Pero yo creo que él sí iba a... Él lo hubiera aceptado, por supuesto. Pero, ¿cómo lo va a aceptar? Si es una tradición, además, es una... Casi no hay ninguna venta con la obligación. Tendríamos que recordar los días previos, todo lo que ocurrió. De todas maneras, me parece que no aporta absolutamente nada. Y yo, en lo personal, me quedo con la imagen de ayer, que creo que es lo mejor que nos puede pasar como país. Tener un traspaso de mando normal, como corresponde, ordenado, y como nos merecemos en democracia. Por lo tanto, cualquier otra especulación, bueno, ya sería... Es la vicepresidenta, no tiene ningún rol más que ese. El presidente será Alberto Fernández y es quien ha decidido con el presidente todavía en funciones, Mauricio Macri, que sea de esta manera, y a mí me parece súper bien. Ella menciona justamente esta resolución, y sostiene que una resolución, en este caso, a pedido, peticionada por, en su momento, Macri y Gabriela Michetti, ¿no es cierto?, de la cesación a la medianoche, y dice, y agrega además, sí, tal como se lee, hicieron cesar el mandato de la primera mujer presidenta electa y reelecta por el voto popular a las 12 de la noche, cual Cenicienta. Además de Yapa, y porque había que cubrir el vacío institucional que ellos mismos provocaron, aplicaron la ley de acefalía. Y por primera vez en democracia hubo un presidente de la nación de carácter transitorio. ¿Cuál fue la razón de tamaño de violación a la constitución en la democracia? Lo explica muy claramente la propia resolución judicial, en su primer considerando relatar lo sucedido. Que se presenta Mauricio Macri, y Gabriela Michetti, y demás, ¿no? A instancia justamente de esto, para la conclusión a la cero del día 10 de diciembre. No hace falta ser abogado para entender que el Poder Judicial no solo decidía que mi mandato había terminado el día 9 de diciembre, sino que me prohibía hacer cualquier acto como presidente a partir de la cero. Y por eso designaba presidente transitorio a Federico Pinedo. Todo ello a solicitud de Macri y Michetti. Sin embargo, el discurso del gobierno, comentado y amplificado por los medios de comunicación, fue que yo no había querido ir a entregar los atributos del mando al presidente electo. No, señores y señoras. La justicia me lo había prohibido. Esto lo dice cuatro años después. Más allá de lo que dijo Cristina en su libro, ¿no? O sea, mirá que tuvo oportunidad de decir y denunciar. Y denunciar. No me dejan. Yo como presidente, que es algo, no me dejan. En el acto que hizo ella de despedida. No habló nada de esto. A lo único que dijo irónicamente es, no, porque yo ahora a las 12 de la noche me transformo en calabaza. Me acuerdo, perfecto. Que lo dijo sobre el escenario. En esa despedida multitudinaria en la Plaza de Mayo. Multitudinaria. Yo creo que hay que abandonar estas formas que son, a las que nos acostumbraron tanto Cristina como Lisa Carrió. Yo creo que es un momento, como vos dijiste en tu editorial al comienzo, en donde que hay olvidarse de esa grieta que tanto daño nos hizo como sociedad. Y bueno, y no escuchar ciertas cosas. Sí. Ella, por ejemplo, bueno, y cierra con esto, hace la mención justamente mañana 10 de diciembre, como marca la Constitución en su artículo 93 y tal cual lo propuso Mauricio Macri en el 2015. El presidente saliente, en este caso Macri, entregará los atributos del mando ante el Congreso de la Nación reunido en la Asamblea, ¿no? El mandato de Mauricio Macri no fue interrumpido por ningún juez y su presencia en esa ceremonia será la prueba más evidente de lo que hicieron en aquella oportunidad. Después habla, menciona una frase de Abraham Lincoln, pueden engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Algo que ella en algún momento va a repetir. Yo creo que la verdad, él lo tenía atragantado desde aquel momento y lo sacó ahora. Ayuda, no ayuda, contribuye para nada y además provoca una tirantez mañana también sobre el Congreso de la Nación. No va a pasar nada, no va a ocurrir nada. Realmente creo que después de ayer, tanto Macri como Fernández, Alberto, están más allá de eso y están dispuestos a que la foto que recorra el mundo sea una foto de transparencia, de afabilidad, de amabilidad y de un pase de un presidente que cumple su mandato a otro electo democráticamente como corresponde. La verdad es que creo que es eso. Yo creo que también. Bueno, vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa, un poquitito de música y volvemos. Dale, con el final. Hasta las 20, seguí con nosotros. Ponete a la izquierda del cero. 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 ¡Suscríbete al canal! Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresá a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Todos debemos un día mirar para adentro. Para ver hay que mirar. Llevo más de dos intentos. Y no me puedo curar. No me puedo curar. 19.42. ¿Vos sabés que estaba leyendo algo que me había mandado Félix Lonigro? Félix Lonigro, abogado constitucionalista. Hablamos con él el lunes pasado. Y hablaba justamente de esto de... ¿Cuándo es el día que deben cambiar al presidente? ¿Y a qué hora? ¿Hay un día y un horario? Bueno, él dice... En la Constitución no se prevé día ni hora para el comienzo y finalización de los periodos presidenciales. La ley suprema solo establece que el periodo dura cuatro años, ni un minuto más. Por lo tanto, si un periodo se inicia un 10 de diciembre, el inicio es en el momento en el que se jura. Si se juró a las 10 de la mañana, no necesariamente el periodo termina a las 10 de la mañana de cuatro años más tarde. Termina, más bien, en el momento de la jura del presidente entrante. Y la jura puede hacerse en cualquier momento del día 10 de diciembre. Esto lo dice un abogado constitucionalista, ¿no es cierto? A propósito de la interpretación de la Constitución. Y además me escribió y me mandó diciendo esto. Mañana se inicia el periodo presidencial constitucional número 30. ¿Sí? 30. Solo siete presidentes comenzaron en día 10 de diciembre. En 1983, en 1999, en 2003, en 2007, 2011, 2015 y ahora en 2019. Trece iniciaron el 12 de octubre. Dos el 20 de febrero. Dos el 5 de marzo. Dos el 25 de mayo, entre otros, Néstor Kirchner. Dos el 4 de junio. Y dos el 8 de julio. Uno de ellos, Carlos Meren. De los 29 hasta ahora, transcurridos, solo 16 fueron comenzados y terminados por el mismo presidente. De los 29 hasta ahora, transcurridos, solo 16 fueron comenzados y terminados por el mismo presidente. Por distintas circunstancias, no terminaron. Y a la luz de este dato, la posibilidad de que Alberto termine el mismo, el mismo, dice, es del 55%. Por los datos simplemente que tiene el argentino. Nadie quiere que no termine. Por eso es tan importante la fecha de mañana y esto que estamos viviendo. Si bien yo tengo mis dudas con respecto a la madurez adquirida como pueblo en democracia, porque hemos demostrado que a veces somos como... Que estamos en la sala de jardín de infantes todavía, por actitudes de nuestros dirigentes, ¿no? Por supuesto. La verdad es que me parece que es un dato histórico muy interesante y más con una América Latina tan convulsionada y que podamos hacer esta transición que, en definitiva, estamos viviendo a la inversa de lo que pasa en Uruguay. Que va de la izquierda a la derecha. Nosotros, por poner dos extremos, no nada está tan a la izquierda y tan a la derecha, pero digo, estamos viviendo un proceso diferente al que está viviendo Uruguay. Y eso, bueno, para mí es pura esperanza. Pero no esperanza ficticia en el sentido de que nos vaya bien, que se terminen pronto los problemas, sino esperanza en el sistema. Es un poco más profundo. Ojalá no. A ver, ojalá no. Nos tiene que ir bien. Es decir, nos tiene que ir mejor. Esto es lo que... Aquel que dice, ojalá le vaya mal a este gobierno, para volver nosotros el próximo, la verdad se equivoca. Primero es, la verdad es de mal nacido hacer una cosa así, porque todo la padece mal. Yo digo siempre, nosotros estamos en un barco. El que no rema, no ayuda. Y si no remás y te hundís, nos hundimos todos. Si vamos en un tipo canoa y yo te tengo que remar, Javier Díaz, estás listo. Bueno. Porque yo no te remo. Intentalo. Lo único que te pedo es no me pegue con los remos cuando quieras girar para el otro lado. No le entiendo la vuelta al remo, así que es un mal ejercicio. Es un giro, viste, medio al revés en algunos momentos también. Porque te da como para remar y en realidad cuando remás al revés, vas para adelante. Pero si remás para el otro lado, vas para atrás. Y ni te cuento si vas en una canoa en donde... No, no, por eso digo, en un kayak, por ejemplo. En un kayak, donde... No, pero no estoy hablando de algo con más cantidad de gente, donde hay más de uno que no sabe remar. Sí, sí, eso también. Uno va por un lado y el otro va por el otro. Hay algunos... En este país hay gente que no sabe remar. Hay gente que no quiere remar. Y ese es el problema también. Es la diferencia que tenemos. Bueno. ¿Qué más tenemos, Grace? Mirá, hay un escándalo diplomático de proporciones. El presidente mexicano salió a pedir que no linchemos al embajador de su país en Argentina. Porque hay que tener mala suerte, digo yo. Que te designen un embajador de carrera que es reconocido internacionalmente. Un señor que en su aspecto podría ser tu padre, tu abuelo tal vez. Cara fable, buenos modales. Traje beige para ir a la librería más antigua de Buenos Aires. No la más antigua, sí la más importante. Y que se afane un libro. La más grande, además. La más grande. Y que se afane un libro. Sí. Adentro del diario. Que haga todo un acting porque fue, compró unos CDs, o sea, tenía un ticket de compra, se lo pensó. Después lo llevó a un locker, dio unas vueltas. Pero él lo que no sabía es que ya estaba siendo observado. Porque sus actitudes eran como sospechosas. Y además porque en el video claramente es hasta infantil cómo mete el libro en el diario. Exacto. Y un libro que no sale... Se refiere de 10 dólares. 600 mangos, más o menos. Sí, casi 700. Y es una biografía de Giacomo Casanova que vos decís, no te la podés comprar. Yo creo que debe ser mitómano. Que debe tener, en serio te lo digo, ¿eh? Porque si no, no se explica como Oscar, Ricardo, Valero, Recio Becerra, que es el embajador de México en Argentina. Parece el actor de una telenovela, no es el personaje de una telenovela. Y ahora quién podrá ayudarnos. Exacto, bien. Ni el chavo, ¿no? Ni el chapulín digo. Igual esto pasó el 26 de octubre. Sí. Se hizo toda una investigación. Se conoció ayer por Infobae, ¿no? Exactamente, y se publicó el video profusamente, se ha repetido hasta el cansancio. Si no lo viste, te lo recomiendo, está en la web, porque es hasta burdo. Entonces yo lo que pienso, ya teniendo una mirada benévola sobre este hombre, que nadie dilapida toda una carrera diplomática tan importante, aunque bueno, vaya a saber por qué recaló en Buenos Aires si tenía tanto pergamino, por un libro de menos de 10 dólares. En realidad, me parece que puede estar algo relacionado con, o que es mitómano, como te dije, o que, no sé, tiene algún tipo de, viste, como esas enfermedades que están relacionadas con aquellas cosas que uno sabe que no debe hacer y hace. Sí. Porque si no, no tiene ninguna explicación. No es tan grande tampoco, tiene 76 años. Sí, es grande, es un tipo grande, un boludón grande. Claro, no, me refiero que no es un señor que, bueno, igual para determinados deterioros cognitivos no hay edad, pero sí a mí lo que me llamó la atención fue la impunidad con la que se movía y qué estudiados estaban sus movimientos para chorearse el libro de este Giacomo, que ahora creo que va a ser récord de venta porque todo el mundo quiere saber de qué trataba ese libro. Vos sabés que es un libertario, es un escritor, bueno, fue un escritor, ¿no es cierto? Entre otras cuestiones. Vos sabés que dentro de un libro, de uno de sus libros, en este libro en realidad, que cuenta la historia, cuenta la historia de Giacomo Casanova, hoy lo escuchaba a alguien que lo había leído el libro, en un momento cuenta el robo, justamente de, no sé si es un libro o de algo en particular, ¿no? Tal vez vos querés decir que quiso experimentarlo. Quiso imitarlo, quiso experimentarlo. Lo más interesante, irrepudiable en todo caso, en esta situación extraña, es que el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que se va a comenzar una investigación y que de comprobarse la veracidad sobre el hurto, Valero será relevado como embajador en Buenos Aires. En realidad el video es tan contundente, es tan contundente. Y además, hay otro dato, que él cuando es interceptado por el personal de seguridad, apenas pasa la puerta porque suena la alarma, él lo primero que hace es mostrar el ticket de los CD que había comprado. Claro. Que eso sí lo podía justificar. Como diciendo, no me lo cobraron, uy, no me doy cuenta. Vos sabés que me contaban hoy gente de la policía de la ciudad que intervino ahí en el hecho, no el que intervino, sino algunos jefes, es que cuando llega la policía ahí al lugar, porque claro, llamaron por una situación de esta característica, un tipo que decía, mire, no, no me lo robé, soy funcional. Inmunidad diplomática. Bueno, exacto. Llamaron al policía, vi un policía que estaba ahí en la cuadra, ahí sobre Santa Fe casi callado, entonces le preguntan a ver qué pasaba, y le dice, bueno, me da su documentación, sí, como no, le dan mi consejo, se da cuenta que es mexicano. Y le dice, soy embajador mexicano acá en Argentina. ¡Ándale! Y el policía, viste, como diciéndole, sí, ¿y qué más? Amigo del Chapulín, del Chavo, de quién. No le dijo así, pero me imagino que lo había pensado de alguna manera. Hasta que le presentó la credencial, y claro, el policía no sabía qué hacer en ese momento. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a sus superiores y le decía, mire, tengo este problema. Llegó otro patrullero, hicieron la consulta con la fiscalía en turno, y la fiscalía le dijo inmediatamente, déjenlo en libertad. Comuniquen de esta situación, y obviamente desde la fiscalía harán lo propio. Bueno, hicieron la comunicación, obviamente, al consulado, y alertaron de este hecho. Porque se podía haber transformado, no digo en un conflicto diplomático, Diplomático, pero hasta ahí no más, ¿no? Sí, porque vos esa inmunidad que tiene como diplomático, en realidad la tenés que respetar. Exacto. Pero, en todo caso, mi última reflexión sería, ¿por qué Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, que presentó sus credenciales al presidente Mauricio Macri en el mes de agosto pasado, en tan pocos meses de estadía en Buenos Aires, suponiendo que antes no hubiera tenido un contacto con la Argentina, tan rápidamente, tan rápidamente aprendió la viveza criolla? Ojo, yo tampoco quiero ensalzarnos cuando decís, somos los argentinos, los únicos ladrones, ¿eh? Hay ladrones en todos lados. No, no, pungas en todas partes. De guantes blancos, esto es un hurto, no es un robo, pero, viste, la oportunidad hacia el ladrón a veces. Hay otros que son ladrones y se visten con traje y smocking. Hablando de vestir y desvestir, no me acuerdo el lugar, pero hoy vi una imagen en televisión impactante, ¿no? Una mujer mechera, mechera es aquella que va a los negocios y se sustrae, con también mucha habilidad, determinados elementos. Bueno, esta tenía puestas 17 pichas distintas, era como una cebolla. Se fue poniendo las cosas que se iban robando. Ah, las mecheras. Claro, y la detuvieron y tuvo que empezar a desvestirse. Sacándose. Y bueno, 17 pichas. Hasta que dijo, hasta acá llegué porque después venía la bombacha. Es mía. Exacto. Vos sabés que, mirá, estaba haciendo un repaso en el diario El Universal de México, titula, entre otros, una columna de opinión, dice el embajador que avergonzó a la 4T, ¿no es cierto? Digamos, en este caso, a México sería, ¿no? Bueno, y habla respecto de esto, de la situación, obviamente es una de las notas más leídas, lo del embajador mexicano que se afanó un libro en la República Argentina. Esto es lo que dice, entre otras palabras, ¿no? Este, bueno, hablan de él, de este hombre también, la expectativa, que, bueno, nada. Este, todo lo que ha pasado en la Argentina ya está reflejado desde hace ya algunos años, perdón, algunas horas, en los diarios de México. Y habla de 200 pesos mexicanos. Nos hacen ver que, quien recató el velero recio, seguro que cuenta con la simpatía del presidente, lo que podría ser aún más efectivo el mensaje de que no se tolerará el robo. Digamos, como que era un tipo de, del propio presidente se van de esta bacana, que lo van a limpiar como un soquete. Y todo por ya, como... Como lo que es. Y todo por ya, como... Si fueran los... Todavía. Sí. Quise decir las pastas secas, que no vamos a decir la marca. Vamos a comer, pero ahora, una cagada, pero va. Bueno. Bueno, Grace, nos estamos yendo, pero, este... Yo me quiero quedar acá. Yo también. No quiero salir a la calle, porque te... Bueno, te quedas con Leí, te quedas con los chicos. 33 grados, Leo. Nos quedamos acá hasta mañana, creo. Bueno, hasta mañana, ¿no? Que hace calor, hasta el miércoles. Exacto. Bueno, y recordar a Santiago Bal, que me haces la jornada de hoy, alrededor de la una de la tarde. También, fue muy impactante. Yo estaba, mira, hoy me la pasé mirando de la tele, así que te puedo hacer un raconto, porque tenía unos asuntos de albañillería en mi casa. Y a las 13 horas que comienza Intrusos en América, habían enviado un móvil para hacer como... Ya se sabía que no estaba bien Santiago Bal, una... digamos, el nuevo parte médico. Y ahí se enteran, con el móvil en vivo, que él había fallecido. La verdad es que estaba súper enfermo, estaba en una situación... Ya los hijos se habían... Los tres hijos se habían despedido la semana pasada, y así lo habían contado. Y como es una familia tan mediática, los tres hijos y Carmen Barbieri, el hermano de Santiago Bal, se prestaron a hacer como una mini conferencia en la puerta del sanatorio, por eso de las 3 de la tarde, y dijeron que ellos lo quieren despedir con alegría, como se merece. Y hubo una frase que a mí me gustó mucho, y es que se fue un lunes, que es el día de descanso de los artistas. Sí, como dijo el hijo, ¿no? Claro. Ha tenido una vida muy convulsionada, muy mediática en los últimos tiempos, pero la verdad es que Santiago Bal ha dejado su huella en el espectáculo argentino, sin dudas. Sí, yo creo que sí. Y sobre todo porque ha sido un... Un tipo que ha dado mucha alegría también, con distintos personajes. Yo lo recuerdo, entre otros personajes, ¿no es cierto?, de la tele y demás, yo lo recuerdo en los Campanelli. Los Campanelli que hacía... Muy gracioso. Un tipo de pelotado, qué sé yo, un bombiván y demás, ¿no? En donde... Lo era. Sí. Bueno, lo era también. Tal vez actuaba de él mismo. Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo lunes. Ya el lunes próximo vamos a estar con un nuevo presidente en la Argentina. Vivamos esto como un gran acto de democracia, que lo es, y que por supuesto nos tiene que dar alegría de que seguimos en democracia, que haya un traspaso presidencial. Ojalá mañana el traspaso sea lo que tiene que ser y no lo que algunos tienen que ser. Hay que disfrutar mucho. Y hay que disfrutar mucho mañana, exactamente. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Que tengas buena semana. Igualmente para vos, Graciela. Gracias por estar del otro lado y por supuesto el lunes que viene. Aquí a las 7 de la tarde vamos a ser... A la izquierda del cero. Chau. Pero no sirve el carcetear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!